No queda nada de aquella provocadora y desafiante Ucrania que envió varias señales en contra de Vladimir Putin. Amenazaban con atacar al Kremlin, con atormentar a sus ciudadanos, con desaparecer a los rusos y a todos los que se alíen. Pero bastó con que cuatro aeronaves rusas sean derribadas a 200 kilómetros de su frontera para que el gobierno de Zelensky salga a lavarse las manos. No fuimos nosotros, han dicho con un tono poco creíble. Luego de semanas de intentar amedrentar a los rusos, resulta poco coherente que al primer ataque significativo saquen bandera blanca. ¿Han hecho enojar a Vladimir Putin y temen a una contundente respuesta que pueda llegar desde el Kremlin? ¿Qué tan ciertas son las declaraciones de Ucrania? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Vladimir Putin no está furioso. En realidad furioso estuvo cuando los funcionarios de Volodymyr Zelensky salieron a declarar en contra de los suyos, diciendo abiertamente que estarían dispuestos a acabar con los rusos. Pero si eso lo puso furioso, ¿cómo crees que reaccionaría luego de que derribaron cuatro aeronaves suyas a 200 kilómetros de su frontera y muy cerca de la frontera de Ucrania y Bielorrusia? Rusia ha sufrido la baja de cuatro de sus aeronaves, las cuales se encontraban en la frontera de Ucrania y Bielorrusia. Las naves fueron destruidas todavía dentro de sus límites territoriales. Lo curioso es que no se sabe con exactitud quién fue el causante de estas pérdidas, ya que Ucrania lo niega todo. Según el periódico Comersant, las aeronaves que fueron destruidas se trata de dos aviones de combate Su-34 y Su-35 y dos helicópteros Mi-8, los cuales fueron derribados en la región de Vyansk, a 200 kilómetros de la frontera con Ucrania hacia el oeste, donde también hace frontera con Bielorrusia. Las naves estaban ubicadas en la frontera del pueblo ucraniano, cerca de la ciudad de Chernikov, cuando sufrieron este incidente. Al principio, esto fue interpretado como una colisión en vuelo, pero las investigaciones continúan alrededor de Ucrania. Según escribió el diario ruso Comersant, las aeronaves fueron derribadas prácticamente de manera simultánea en una emboscada, y seguidamente el diario confirmó según sus propias fuentes que no existe superviviente alguno de estos incidentes. Las pérdidas materiales, que a sufridas llaman la atención por ser de las más importantes desde el inicio del conflicto en 2021, pero también existen pérdidas humanas, lo que es más grave. Aunque el Comersant solamente confirma que no existen supervivientes, otro medio también de nacionalidad rusa fue más específico y menciona que fueron nueve personas de las Fuerzas Armadas de Rusia, las cuales perdieron la vida en el siniestro que sufrieron las aeronaves. A pesar del duro golpe, el gobierno de Vladimir Putin todavía no se ha manifestado de manera pública ante las noticias que recorren el mundo, y todos los medios están a la espera de sus declaraciones. Putin, como ya es conocido por su perfil, se muestra sereno ante estos actos que son consecuentes del conflicto bélico, pero que sin lugar a dudas generarán una contundente respuesta del oso en el terreno. Por otro lado, el país dirigido por Zelensky sí ha mostrado interés por hablar del tema. El primero en reaccionar fue el asesor presidencial ucraniano Mikhailo Podolyak, quien califica el suceso describiéndolo como un karma instantáneo para Rusia. También menciona, limitadamente, que el hecho habría sido producido por personas no identificadas, lo que es algo curioso. Esta no fue la acción que tomó Ucrania, según informó el diario alemán Der Spiegel. El portavoz de las fuerzas aéreas ucranianas, Yuri Inad, emitió declaraciones donde niega toda responsabilidad en el siniestro que ha sufrido Rusia y especula quizás el país del oso fue víctima de su propia artillería. De momento, lo mencionado no deja de ser más que una especulación, puesto que el Kremlin todavía no se ha pronunciado públicamente al respecto. Al parecer, el líder ruso prefiere reservar sus comentarios para él, de la misma manera en la que lo hizo en el ataque que sufrió el Kremlin con drones donde se presume que fue un atentado contra su persona, hecho que sorprendentemente, o no tanto, también fue negado por el gobierno de Zelensky. Curiosamente, los más interesados en expresar sus teorías de lo sucedido en territorio ruso han sido los representantes del gobierno ucraniano, quienes especularon sobre lo que podría haber pasado con los aviones y los helicópteros rusos, mostrando incertidumbre y desentendimiento. Según Kiev, las fuerzas rusas habrían confundido sus aeronaves con las enemigas y, por lo tanto, ellos mismos habrían provocado tal desastre, pero las especulaciones del lapsus que habría sufrido el cuadro ruso suena un tanto desacertado en la actualidad. Bielorrusia, manifiesto partidario y aliado de Rusia, que hace frontera con el conflicto y especialmente con las ciudades Bryansk y Chernigov, que vivió de cerca la baja del ejército ruso, ha expresado su solidaridad. Igualmente, ya había expresado su disponibilidad para desplegar sus tropas ante las amenazas o provocaciones que puedan llegar por parte de Kiev y los países que patrocinan este conflicto desde Occidente. Por otro lado, no sería la primera vez que Rusia sufre este tipo de atentados. Ya en anteriores ocasiones han sufrido pérdidas, en las que ya el gobierno de Zelensky ha negado que fueran los responsables de estos ataques, alegando incluso que serían autoatentados tácticos. ¿Pero por qué Zelensky negaría algunos ataques a Rusia? Entendiendo que el conflicto entre estos países está bajo la mirada de todo el mundo y estos enfrentamientos bélicos no son un secreto, incluso en otras ocasiones se alardea de los ataques al cuadro euroasiático. ¿Qué ganaría Ucrania negando los ataques realizados contra Rusia? Quizás provocar confusión en el pueblo ruso o tal vez no generar tales consecuencias en sus rivales, sino en los medios de comunicación que siguen de cerca estas acciones. Al fin y al cabo, son recursos muy utilizados a los que no tienen problema en recurrir. Y es que el gobierno de Zelensky acusó varias veces al país del oso de autolesionar sus propias fuerzas por asuntos tácticos, haciendo entender como si el conflicto se tratase de un juego de ajedrez en la que sacrificas al alfil para llevarte después el caballo y salir ganando a pesar de las pérdidas materiales o humanas. Y si no se tratase de ninguna de las dos opciones, si no hay nada táctico, ¿quién podría involucrarse directamente en el conflicto para hacer daño al gobierno ruso? En este punto es válido recordar las múltiples conferencias brindadas por Volodymyr Zelensky y su gobierno, donde menciona de manera repetida las sorpresas que le esperan a Rusia. ¿Serán acaso estos ataques las sorpresas que ha mencionado Zelensky en sus declaraciones? Finalmente es prudente mencionar a los 18 países comprometidos con armar a Ucrania, la mayoría de ellos afines a la Unión Europea, como Reino Unido o Alemania, que están muy involucrados en este conflicto, siendo quienes más armamento envían al país ucraniano. Ninguno de ellos, a pesar de ser los más propensos, han intervenido directamente en el conflicto, aparentemente. Para ti, ¿quién es el responsable de los ataques realizados contra Rusia? Estamos a la espera de las reacciones de Vladimir Putin y su gobierno ante las especulaciones que se han formado sobre uno de los golpes más duros que ha recibido desde que vive este conflicto frente a Ucrania. No te pierdas las resoluciones del tema en Prensa Alternativa. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande